Mi pregunta para los expertos es sobre el exposoma de la piel. Yo me pregunto y les pregunto cómo va a evolucionar el campo de la dermocosmética o los tratamientos tópicos en dermatología. Cada vez se sabe más de esa relación que hay entre la microbiota, sobre todo la intestinal, y los problemas de la piel. Con el coronavirus, hemos escuchado mucho sobre el rol de vitamina D, así que me gustaría saber cuánto exposición de la piel es segura. ¿Qué hago con las cremas? Que no termino. Se ponen malas, caducan, etc. Y tengo eczema y dermatitis, así que mi pregunta es sobre el tiempo que necesita la piel para recuperar. What do you think of the clean beauty concept?